Mami, este video es para ti, eh? Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día se suma un nuevo sonido. Solo me dirá tu olvido, que es tor de la lejanía, se suma un nuevo sonido y a las orquestas del día. Solo me dirá tu olvido, que es tor de la lejanía, se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Cantando al amanecer Cantando al amanecer Reposo sobre tu pecho Cantando al amanecer Te ando postrado en el lecho Cantando al amanecer Del amor con los antojos Cantando al amanecer Perdón amor los enojos Cantando al amanecer De la necedad pasada Cantando al amanecer Tu piel en la madrugada Cantando al amanecer Tibia, suave, tiernamente Cantando al amanecer Que con la mentira ausente Cantando al amanecer Prende la luz apagada Cantando al amanecer Cantando al amanecer Cantando al amanecer Cantando al amanecer Atomofiño, suave, tiendo Chevy Cantando al amanecer Cantando al amanecer Música Eterno quisiera ser, hay la jarana cantando, 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 hay la jarana cantando Eterna quisiera ser, una jarana cantando, una jarana cantando, eterna quisiera ser Cantando al amanecer, cantando al amanecer, se declaro un zapateo, cantando al amanecer Sobre el mar de la tarima, cantando al amanecer, se amanece por encima, cantando al amanecer Persigo tu pespunteo, cantando al amanecer, de la guitarra un tangueo, cantando al amanecer Va repitiendo un cordón, cantando al amanecer, así percuto el tacón, cantando al amanecer Mientras la música avanza, cantando al amanecer, al tiempo de la mudanza, cantando al amanecer Se entregue mi corazón, cantando al amanecer, cantando al amanecer Eh, 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 eh Mientras la música avanza, cantando al amanecer, cantando al amanecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video